Hasta siempre, amor Corazón como el mío Que compartió tu hostil No encontrarás Y entre la gente buscarás La mano mía que te dé Y sólo así comprenderás Que por quererte te tendrán Hasta siempre, amor Pasarás de otro abrazo Y no verás por acaso Igual, igual Hasta siempre, amor Cuando sueñes conmigo En la noche de frío ya Ya no es Y no me llames Si me duermes A mí también Con otro amor Porque es inútil Esperarte Si la esperanza yo Hasta siempre, amor Pasarás de otro abrazo Y no verás por acaso Igual, igual que hoy Y no verás por acaso Igual, igual que aquí ¡Gracias!